Vale, ya estamos Eh, yo no me acuerdo Ah, no, sí me acuerdo una cosa Que tenía que ir a la ciudad y construir Como yo sí que no me acuerdo Tenía que construir Esto para llevarme más oro Que no tengo nada de oro La ciudadela esta, la alcaldía Vale Ahora ya sí que no me acuerdo Lo que tenía que hacer Estaba... ¿Esto es mío? No Pues... A luchar Bastión demoníaco, ¿eh? Pone ahí Vale, cuando ya se puede tener Perros a nivel 8 Yo no me acuerdo exactamente Que estaba haciendo por aquí Estaba ahí recopilando Mis criaturas Parece que sí Vale, vamos a ver Que mande todo el ataque Es que... Es que cabrón Me ha matado dos osos No 50 que le he quitado de una Me parece ¿Qué llevo? Dos demonios No sé, vale Bueno, esto ya está Esto ya es mío Básicamente Abajo Puto oso No me deja pasar No sé qué temo Tengo dos demonios Mis caballos Nivel Akuma Han fosteado Como Dios manda Vale He perdido dos osos Nada más Pero da igual A sobre lo que se me unen Nos hemos unido Qué cabrones Malditos ojos Ah, ya me ha cargado el demonio Que era un único peligroso Ya después tengo que coger Ojo Que yo no he bajado Ojo todavía A hacer nada Y es que abajo Tengo tres torres Sin Sin capturar Ya No caballito No te portes mal Joder Qué cabrón Ay Vamos caballos buenos Eso es Macho Todas estas técnicas No sé Vamos De morbonio Cuál tengo que merezca la pena Se ha cargado de una Me ha ganado la parralla Paso el ataco normal Fúndetelos Va Solo he perdido 16 diablillos Y 17 perros Tampoco es tanto Hemos matado Un defensor De estos No un luchador Madre mía Es que no No me acuerdo ya Ni de los nombres Bueno Temblor está bien Ahí va Qué pasa Que no tengo pasta Excelente Vale Voy a mandar aquí A mis osos Necesito más ejército Ahora mismo Macho No No tengo tanto Como debería A ver si cuáles Le mato a los tres No Yo también Tengo poco Me he jodido Bien Voy a mirar Las hechizos que tengo Porque no sé ninguno Que sea bueno Pero el demonio está tomado por culo ya Trampa de fuego Ni me dice lo que hace Yo a win Que vamos ni como perra Mierda He pedido dos caballos De nivel cheto Pero bueno Que implosión Que solo le mate uno Me parece Ups No tenía que darle a Apocalipsis Macho Le dio la otra vez Me acuerdo Macho Jugando yo solo Pues nada Te acabas de descargar Medio chiquito tuyo ¿Verdad? Solo un poco ¿Has hecho a Apocalipsis? Sí Le he hecho Le he dado al botón A ver cuántas muertes haría Espera un momento Esto ya me pasó Buiva Bueno no ha sido tanto Apocalipsis Puede ser asesino para ti Me ha matado tres o cuatro De un par de tropas No sé Me ha matado un vampiro Sin embargo Que si luego los descartaré Cuando pueda tener mejores unidades Me he matado básicamente Cuatro 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 de estos De los genómicos ¿Cómo se llama? Creo que eran No Luchadores Diez defensores Dos osos Un vampiro Y cuatro lanceros La mitad Más de la mitad Ha sido por el puto ataque Que he hecho Ya estoy a nivel 7 ¿Sabes? Conocimiento avanzado De las runas Tengo cosicas Bueno aquí hay Todas Aquí abajo ya Y para acá Para Pro No creas que no Ah No puedo andar más Voy a dejar al héroe este En la ciudad Bueno Voy a visitar Todas las polleces No Y que se quede ahí Todavía no tienes todo Y tampoco tiene todo capturado Abajo Ya voy a terminar No estoy yendo a pasar por las dunas Ahora Yo he terminado mi turno Todo lo de abajo A ver que hacéis por ahí ¿Que estáis abajo? Ah no ya Si estoy abajo No 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 Es que pensaba que estáis todavía moviendo Yo es que me he chupado dos combates en esta macho Yo también Madre mía el dragón ese de ahí abajo Ahora no tengo nada Pero bueno Miedo me da Bueno pues cuando lleguemos a llegar ahí Es el dragón drop Bueno sí Estaba protegiendo un martillo Que te da mal la hostia Seguro No sé No sé No sé Que artefactos tengo siquiera Si es que no me he puesto a mirar Solo que tengo por ahí cosas Que no me he puesto Jope Vamos púrpura Tú puedes Maldito pon Siempre peleándola Son la mierda No va a ganar en volar Te va a ganar a ti Por lo que se enfrenta contra ti Te va a ganar a ti Digo puto Puto tini Le deja Le deja Le deja Ganar al pon Vamos a la ciudad Lo primero Veamos Construir Hay un vampiro No hay con nada Vamos Cuatro caballos de la muerte Hay que matar a un huevo No Mis caballos de la muerte Parece que voy a hacerme esto Y voy a empezar a lo burro Voy a construir dos Dos enanos de estos gigantes Que danos no tienen nada Y voy a hacer una entrega Con esta Voy a ver si le puedo dar al héroe No, no llega Bueno Ya llegará Más bless Para mi Demonio Pues nada De uno a dos Y espero que sean los dos Ah, que cabrón Lunas Y esto me lo das Bonito Vampiro este Mira Que se lo quede Vale Bien Ahora estoy más A ver Que pasa Bien Únete Y gratis Me sale Perfecto Pues más jinetes de osos Y ya veía yo esto Oh, si Consumir cadáver Esto es importante Si señor Y ya me he quedado sin movimiento Nada Este turno ha sido No he tenido que hacer nada Básicamente Pues el mismo Tenía que haber modo espectador En esto Si Porque ahora ¿Dónde estás? ¿Estás abajo? ¿Estás dónde? No veo a tu héroe Tini Ah, joder Pero estás en el piso De abajo Ah, no ¿Dónde estás? Ah, no Vale Ya te veo Ya te veo Que estás capturando La fortaleza esta de mierda La ¿Qué es? ¿Furo? Ya, pero hay poca gente O sea Tampoco es que es una batalla Muy difícil Todas estas de capturar Las cosas que tienes Por aquí al lado Son batallas rápidas ¿Y tú, friki? ¿Qué estás haciendo? Yo He terminado una batalla Ahora Pero Estoy llevando a Lerba Allí A ver si construyo algo Ok Construyo algo Fua Joder, friki ¿Has capturado Todo lo de abajo, nene? Yo que no tengo nada ¿Has capturado Todas las cosas de abajo? ¿Todos los edificios? Sí, dd Joder Están todos Yo es lo que tengo que hacer Ahora después En cuanto capture esta zona De aquí abajo Que estoy capturando ¿Sabes lo que no tengo? ¿El qué? Dinero ¿Cuánto tienes? 500 de mierda Y eso ya Porque acabo de construir ahora Yo tengo 10.000 No te puedo intercambiar No te puedo dar oro O algo así Sí Aunque luego yo me voy a quedar corto Porque de ahí abajo Hay muchas cosas chetas Que comprar Claro, es que yo abajo Me gasto el dinero En ir a reclutar abajo También, gente Claro, claro También tengo que gastar el dinero En subir a la peña Cuando pueda Eso también Eso también Yo es que ahora tengo por aquí Bastante oro Pero luego Luego me va a faltar Claro Yo que me lo gasto En las construcciones En construcciones caras En para ciclar A la peña A nivel 3 Que eso Da mucho A lo mejor Los caballos No son Son Muy malos No son muy buenos Pero A nivel Sí que hacen lo suyo Si todavía no has conseguido No has conseguido Suficiente nivel Para la siguiente Ciudadela Pues deberías Es importante Llevarse Cuanto más oro Mejor Bueno, pues nada Te cargas Los chadores Que dan 3 vampiros La cosa va bien Puto Tini Con la clase Más cheta que existe Sí La clase de esto Bueno, yo puedo Ahora tengo ya Lo de consumir sangre De los cababres Me estoy cheto Putos chetos Se puede consumir Mucha sangre Y embrutecerá a la gente Brrrr Brrrr Mea Tini Terminas La semana del cuervo La semana Tiene lugar el mejor concurso De espantapájaros Me molan los comentarios Me molan los comentarios Que hacen desde en cuando Es tan guays ¿Dónde lo ponía? Se llama el cuervo Se llama el cuervo El mejor concurso de espantapájaros Vale, ya lo he visto Cada día y cada semana Ponen cosas turbias Sí, hay una semana Que aparecían liches Estos, ¿no? Por todas partes Macho O me lo acabo de inventar Sí Sí Ah, tu jugador ha terminado Bien, vale Menos mal Pues casi he llegado a otro combate O sea, que es Futotini Deja de luchar tanto Uh, el amarillo está acercando Ase peligrosamente a mí No, eh Pero me conviene matarlo Para tener en unidad Está mucho más lejos De lo que parece O sea, hay que dar una buena vuelta